Muy buenas gente, tú, Fakiko, Shurikata y estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno, en esta ocasión pues es un vídeo un poquito para hablar con vosotros, ¿de acuerdo? Y lo primero, vamos a, bueno, darle gracias a Manuel Ruiz Chamizo que me ha dejado pues ver su mundo, que ha hecho pues varios pixel art y tal lo estaréis viendo de fondo, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias que me pidió que si, bueno, que si le echaba un vistazo y ya que estoy pues lo grabé así que nada, mil gracias, ¿de acuerdo? Lo tendréis de fondo, lo podéis echar, pues eso, podéis echarlo un vistazo y tal y ahora vamos a hablar de lo que pues venía a hablaros hoy que básicamente es hablaros un poquito de cómo va el canal y de qué ha pasado y tal así que, bueno, estos días he estado un tanto inactiva además llevo unas semanas que por redes sociales pues prácticamente no las estaba haciendo ni caso, ¿vale? y básicamente llevo una temporada en la que pues he estado bastante agobiada y tal con cosas pues de mi vida personal y con exámenes y esos temas, ¿de acuerdo? de andar por casa pero luego es que además sí que es cierto que como que me había quedado un poco sin inspiración para esto de YouTube, para el canal, ¿de acuerdo? y entonces os quería pedir disculpas porque, bueno, tengo el compromiso de más o menos tener un vídeo todos los días y si puedo subiros algún vídeo más de Minecraft sobre todo y luego también un poquito de variedad que hay mucha gente que le mola algunos de los juegos que he traído y me dicen, oye, ¿y vas a volver a subirlo? o cosas por el estilo entonces os voy a continuar obviamente trayendo esa variedad porque me gusta el Minecraft y para la gente que le molen pues las series y a día de hoy solamente hay activa una la de Ecocraft que mucha gente me la pide así que mil gracias, ¿de acuerdo? por el apoyo de ahí todos los días y lamento, ya os digo, pues no haberos contestado los comentarios o tal que ya vuelvo, ¿de acuerdo? he tenido pues una... un subidón de ánimo, de adrenalina y de felicidad y tengo muchísimas ganas, ¿de acuerdo? de volver a estar a tope de contestaros todo lo que pueda lo antes posible y de traeros pues contenido bueno, divertido y eso, eso, sobre todo que sea bueno porque sí que había algunos vídeos que al final como que me decepcionaban hasta a mí entonces bueno, voy a intentar traeros de nuevo series o vídeos de algunas series por ejemplo de Minecraft que había dejado de lado como pueden ser pues las trampas de Reston y circuitos y cosas así que sé que a muchos os gustan y dentro de poquito ya me dan las vacaciones si todo sale bien así que bueno, pues podré volver a implementar series que ya tenía como puede ser la de construcción que hay gente que me la pide y otro tipo de series, ¿de acuerdo? pues ya empezaré a subir probablemente algún día dos vídeos puesto que como digo pues estoy de vacaciones y tengo series nuevas de todas formas en este tiempo que digamos que he estado pues más inactiva o que he estado desaparecida digamos en internet pues he decidido ahora que he vuelto darle un giro al canal y hacerle una limpieza para empezar las miniaturas creo que habéis visto las nuevas que estoy creando quiero darles mi toque y que no se parezcan a las de otros canales así que estoy en ello buscando pues mi miniatura pero que sean así más vistosas y pues bastante más chulas creo yo y al igual pasa con el tema de los vídeos ¿de acuerdo? voy a empezar a meterles un poquito más de edición para que pues los colores sean más vivos y tal porque hay muchos juegos que son un poquito oscuros entonces de verdad que estoy mirando como pues limpiar un poco la imagen del canal renovarla a lo mejor también pues renuevo los banners y pongo un poco más nítida por ejemplo la imagen del canal y tal bueno pequeños detalles que a muchos nos importarán pero la cuestión es que eso que he vuelto ¿de acuerdo? que estuve he estado inactiva algunos días pero realmente estaba inactiva prácticamente todos los días aunque subiera vídeo ¿de acuerdo? no era pues con el ánimo de siempre así que de verdad que disculpas pero ya estamos aquí a tope espero que notéis el cambio para mejor y para bien y muchísimas gracias a todos los nuevos porque ya os digo venís por olas hay veces que no aparece nadie y de repente empieza a venir un montón de gente y espero que siga así y este veranito pues a tope además probablemente a finales de verano pues vaya alguna que otra feria que ya os comentaré así que nada de verdad que vienen novedades que muchas disculpas espero que estéis ahí día a día muchísimas gracias por el apoyo que dais de verdad y que tengo muchas ganas de sacar esto adelante y lo voy a sacar además probablemente mejore también mi setup ahora para veranito vienen un montón de cositas que creo que van a servir para mejorar la calidad del canal ¿de acuerdo? así que nada espero que estéis ahí para verlo que notéis los cambios y como siempre que los notéis para mejor y cualquier cuestión pues me la podéis dejar por los comentarios cualquier tema o cualquier sugerencia de que contenido queréis que os traiga o tal pues me lo podéis decir de la misma manera que me lío tenéis el twitter y el facebook en la descripción me podéis seguir por ahí os contesto comentarios os contesto mensajes os contesto mención es de acuerdo cualquier tipo de cuestión además por ahí os avisaré cuando publique vídeo si me surge algún problema y no puedo y también pues comunicaré para jugar con vosotros que ya como os digo si me llegan las vacaciones últimamente me decís que no estoy muy activa por la play pero es porque ando muy liada y en cuanto me den las vacaciones pues ya voy a tener tiempo para jugar con vosotros podemos retomar de hecho el tema de la play 3 con GTA Black Ops 2 para la gente que lo sigáis teniendo y lo sigáis jugando porque me lo habéis pedido puedo echar partidas con vosotros de acuerdo y nada por la play 4 también os agrego sin ningún problema os voy a volver al Black Ops 3 os prometí subir zombies esa es otra de las ideas que tengo intentar subiros los zombies a ver que os parecen pero con partidas bastante chulas y regresaros pues un poquito a Call of Duty para traeros más variedad aparte de Minecraft así que no sé tengo un montón de ideas simplemente he necesitado un tiempo para reflexionar un poquito y espero que os gusten así que pues nada más os podéis suscribir si os molan los vídeos que suba de acuerdo y cualquier sugerencia que tengáis lo que os digo dejádmelo en los comentarios así que nada poquito más me despido por aquí el like como siempre se agradece si os gusta algún tipo de vídeo alguna serie no dudéis en dejar vuestro like puesto que yo me baso en los likes que tienen cada vídeo para saber qué tipo de contenido pues os gusta más en este canal así que poquito más me despido por aquí nos vemos en el próximo gameplay vlog, vídeo lo que sea hasta la próxima chao chao